En mi cada parte tiembla, mas no es por frialdad Hoy veo muy cerca lo que siempre soñaba alcanzar Yo te siento allá como un viejo amigo leal Me aproximo y al fin encuentro paz Yo habité detrás de un muro el lado enigma en mi Al igual que tú, mas hoy podrás salir Muéstrate, te muero por verte Muéstrate, te oiré Eres a quien esperé y empecé a buscar Muéstrate, espero entender Ya voy por fin segura, que completa estaré Por un motivo vengo Y es por lo que nací tal vez Nunca fui como nosotros Lo normal yo no viví Tú no dirás, se aclarará Por qué hay esto en mí Muéstrate, ya ves que no tiemblo Aquí estoy por primera vez Pero es quizá la respuesta que hay que buscar Muéstrate, te voy a conocer A mí ven ya A mí ven ya Abre y sal No esperaré Ni un poco más A mí ven ya Abre y sal No esperaré A tu hogar. A tu hogar. A tu hogar. A tu hogar. A tu hogar.